¿Qué tal amigos de Nueva Cultura? Nos encontramos con la licenciada Yeris Díaz, bueno, directora general del Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa, después de la tercera función de Cinema Sinfónico en este 2017. Platícanos de enciada su sentido. Sí, claro que sí, pues muchas gracias por esta entrevista. Pues aquí muy contenta por el éxito que ha tenido esta obra, la verdad es que es una puesta en escena que surge hace dos años, con Cinema Sinfónico I, y después de 18 presentaciones, con un gran éxito y con lleno total en todas las funciones. Tuvimos un Cinema Sinfónico II, y bueno, la gente nos seguía pidiendo. Y pues bueno, hay mucha gente que increíblemente no vio Cinema I o no vio Cinema II, y quisimos conjugar el Cinema Sinfónico I con el II, lo mejor de cada uno, y obviamente con nuevas sorpresas. El licenciado Juan Carlos Canemior, el director de Conoculta, mencionaba algo muy importante, el aspecto de que esto se hace en pro de darle el valor real a lo que son los talentos artísticos. Así es, creo que es muy importante que podamos reconocer a la gente talentosa de nuestro estado. Tenemos músicos muy talentosos y tenemos nuestra orquesta sinfónica, que mucha gente no la conocía, que no sabía siquiera que existía una orquesta de Chiapas, ¿no? Y obviamente actores que están empezando, incursionando en la actuación, y que pues no tienen la oportunidad de poder presentarse en alguna obra de teatro. Y bueno, es darle la oportunidad a ellos de que puedan dar a conocer su talento, y sobre todo pues que la gente los conozca, que son actores chiapanecos, 100%, y que no necesitamos traer gente de fuera para poder montar una obra espectacular como lo es Cinema Sinfónico. Finalmente vienen más eventos, ¿no? Al Teatro de la Sociedad, sin lugar a los tan nutridos. Así es, tenemos más eventos próximamente. La verdad es que tenemos muchos, muchos eventos en junio, y la verdad es que los invitamos a todos para que asistan. El teatro está teniendo eventos muy seguidos, cada tres o cuatro meses por mes, y tendremos 23 y 24 nuevamente Cinema Sinfónico, porque la verdad es que no nos dimos abasto con la gente que quiere entrar a verlo entre ayer y hoy, y pues vamos a dar la oportunidad de poder abrir dos días más. Como siempre, Nueva Cultura le agradezco la amabilidad por la entrevista, enhorabuena. Gracias a ustedes. Gracias.